El helipuerto donde tiene la base, el helicóptero del SAME está acá y acá está el gasómetro de la General Paz. Llega en tres minutos, en tres minutos de vuelo. ¿Cuál es la novedad? Que ahora, antes se podía volar hasta las seis y media de la tarde. Si ocurría algo a las siete, ya no, porque no estaba el sistema nocturno con un super reflector, con sistemas de visión especiales y pilotos que han hecho el entrenamiento de vuelo nocturno. Bueno, la novedad es que ahora, de noche, también se puede salvar vidas. Son murciélagos buenos, lo llamamos nosotros. Y este es el primer vuelo, tuvimos la oportunidad de tripularlo. A ver. Bueno, los murciélagos definitivamente no tienen buena prensa. Y bueno, un murciélago uno lo identifica como que va a buscar víctimas de noche. Pero esta vez vamos a conocer un murciélago bueno. Es la ambulancia voladora del SAME que busca víctimas, pero para salvarles la vida. Somos un murciélago bueno. ¿Por qué? Para salvar víctimas, como dijiste vos, y para contribuir al sistema. Es un engranaje chiquitito más dentro de lo que es el sistema de emergencia, para que todo se haga más rápido y para que la víctima salga, o el paciente en este caso, salga beneficiado. ¿Aumenta una capacidad este servicio? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Después de hace ocho años que venimos volando con este cuadrón, y realmente poder volar de noche es una tranquilidad para nosotros. Va a ser también una tranquilidad para el vecino de la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a poder llegar, esperemos que no sea necesario, en aquellos accidentes de autopistas, o la General Paz, de madrugada, o en horarios nocturnos que antes no podíamos llegar. ¿Qué elementos técnicos tiene ahora para volar de noche? Tenemos un faro de una potencia importante, tenemos los faros que vieron también, faros auxiliares, tenemos el faro que está incorporado en el helicóptero. Vamos a volar de noche con el SAME. Bueno, Alberto, nos vamos ubicando. Gracias, ¿eh? Por favor. Bueno. Primero la seguridad. ¿Qué vamos haciendo? Estamos atando al copiloto. Vamos a iniciar este vuelo especial, el primero. Turbina en marcha. Turbina en marcha. Esto se llama Teoté, que es la temperatura. Esto es N1 de la turbina, al 60 por 5, costado. Esto es N1 de la turbina, al 60 por 5, costado. Bueno, es una emergencia. Está por cierto, comprobate el Santoriani, mi paga. Vamos a probar el vuelo nocturno. Vamos a verlo. 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 Una persona con una CV, una persona con una hemorragia, el tiempo es vital. Y en este caso, una máquina moderna, con personal entrenado, con personal médico, con tecnología, es la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, un juego excepcional para nosotros, de rutina de lanzamiento para ellos. Son murciélagos buenos, van a buscar víctimas para salvarles la vida.